Y tocame de a mi, llévame aquí, una vez más, Dios del Señor, Señor llévame a tus alos, aleluya esta tarde, queremos ir a la presencia de nuestro Dios, aleluya y llegar todos juntos para adorarle y glorificar el nombre de nuestro Dios, aleluya. Señor llévame a tus alos, al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver, si mi Dios pasaré lo que tenga que pasar, pasaré la noche. Señor, por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Sí, Señor, llévame, Señor, a tu presencia, llévame al lugar santísimo, con la sangre del poder redentor. Y llévame al lugar santísimo, y tocame, señores, límpiame, déme a ti. Y tocame, límpiame, déme a ti. Aleluya, gloria a Dios, de los fuertes palmos para nuestro Dios en esta tarde, alabado y glorificado, sea el nombre de nuestro Dios, amén. Gloria a Dios en esta tarde, vamos, gloria a Dios, aleluya, a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, y el verso 6. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en esta tarde, gloria a Dios, aleluya. Vamos, gloria a Dios en la palabra de nuestro Dios, amados y queridos hermanos, usted que se encuentra en este lugar, gloria a Dios. Usted que trajo la palabra de nuestro Dios, segunda de Timoteo, en el capítulo 1, y el verso 6. Usted que trajo la palabra de Dios, usted que ha encontrado ahí, gloria a Dios, aleluya. Por favor, gloria a Dios, vamos, a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en esta maravillosa tarde, amén. Gloria a Dios, aleluya, santo es el nombre de nuestro Dios. Vamos, gloria a Dios en esta hora, amados hermanos, gloria a Dios, a dar lectura a la palabra de nuestro Dios, en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, y el verso 6. Gloria a Dios, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en esta tarde, aleluya, gloria a Dios. A dar lectura a la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de nuestro Dios. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mi preso suyo, sino participa de las abdicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios, levanten nuestras manos y vamos a orar a nuestro Dios en esta tarde, gloria a Dios, aleluya, para que el Dios mismo venga a hablar a nuestra vida en esta hora, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Amado Dios, glorioso Padre, Dios mío, Dios eterno, Dios de los cielos, Señora, amado Dios, en esta hora le ruego y le pido, Padre bueno, Señor, que venga a hablar a nuestra vida, Señor Dios mío, a través de tu palabra, Señor. Habla para cada vida, para cada hermano, para cada hermana, Señor Dios mío, que en esta tarde estamos en este lugar, Señor Dios mío, hemos venido a escuchar tu palabra, Señor Dios mío, porque somos responsables, Señor, y queremos, Dios mío, aprender cosas maravillosas, Dios mío, que venga de tu parte, que nos edifique, Señor, que traiga, Dios mío, nuestra vida, salvación, que podamos, Señor, vivir por esta palabra, Dios mío, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, puede celebrarse, desocupe su manito y de fuertes palmas para nuestro Dios, si así siente su corazón, porque la palabra de Dios dice que todo el que respire, alabra con la mente, aleluya, gloria a Dios, dice la palabra de nuestro Dios, el apóstol Pablo, aconsejando, gloria a Dios, aleluya, alquiloteo, su hijo y la fe, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti, por la imposición de mis manos, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, cada uno de nosotros fuimos llamados por Dios, y cada uno, mientras nosotros, gloria a Dios, aleluya, pedimos, gloria a Dios, a Dios, Dios está para darnos, gloria a Dios, aleluya, un don que cada uno de ellos tiene, amén, gloria a Dios, pero quiero en esta tarde, gloria a Dios, aleluya, la lectura también, el verso 7 de ahí mismo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice, el 8, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, gloria a Dios, aleluya, amados y queridos hermanos, en esta tarde, gloria a Dios, vamos a centrarnos un poquito, gloria a Dios, en el verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio, gloria a Dios, aleluya, sabemos que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que dar buen testimonio delante de las personas que nos rodean, amén, gloria a Dios, aleluya. Hoy en día, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, ha levantado mucha gente, pastores, evangelistas, diferentes tipos de testimonio, gloria a Dios, aleluya, que otro ha sido un sicario, que otro ha sido un ladrón, que otro un narcotraficante, que otro ha sido un pandillero, que otro ha sido no sé cuántas cosas, y gloria a Dios, aleluya, y mucha gente empieza a contar el testimonio, gloria a Dios, como Dios le había cambiado, damos gloria a Dios por eso, porque Dios no puede hacerción, gloria a Dios, aleluya, Dios puede cambiar al ladrón, Dios puede cambiar, gloria a Dios, aleluya, puede hacer tantas cosas, y gloria a Dios, aleluya, pero esos testimonios para mucha gente es importante, wow, la gente se sorprende y dice, oh, como Dios le pudo cambiar al pandillero y la gente se va, y la gente, gloria a Dios, aleluya, dice la palabra de nuestro Dios, eh, que, que nosotros también debemos dar testimonios buenos, amén, gloria a Dios, aleluya, mucha gente se interesa y mucha gente, o gente que es cristiana, gloria a Dios, aleluya, como que se sorprende al ver estos testimonios, yo no sé usted, gloria a Dios, aleluya, eh, pero yo muchas de las veces me he tenido que callar de las cosas que yo hacía antes que Dios me cambiara, no porque yo no quisiera contar mi testimonio, gloria a Dios, aleluya, pero contar mi testimonio, aleluya, aleluya, a mí, gloria a Dios, aleluya, me da vergüenza, pero gloria a Dios, aleluya, hay gente, gloria a Dios, que cuenta su testimonio, que había sido un homosexual, le daría vergüenza a contar eso, gloria a Dios, aleluya, pero la palabra de Dios dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro, de nuestro Señor, aleluya, está hablando la palabra de nuestro Dios, que nosotros debemos contar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hoy en día, gloria a Dios, aleluya, mucha gente, como digo, se pone a contar su testimonio, gloria a Dios, Dios, Dios puede cambiar, si lo puede hacer, pero gloria a Dios, aleluya, lo más importante, es poner en alto el nombre del Señor Jesucristo, contar el testimonio de nuestro Dios, gloria a Dios, aleluya, dejar en lo alto el nombre de nuestro Dios, si antes había sido esto yo, el que me cambió fue Cristo, gloria a Dios, aleluya, hay mucha gente que tiene, gloria a Dios, aleluya, estos testimonios, comienzan a ser este, gloria a Dios, una biografía, creo que le llaman, gloria a Dios, aleluya, como comenzó su infancia, de que año, comenzó a hablar malas palabras, de que año, gloria a Dios, aleluya, comenzó a vender drogas y tantas cosas, gloria a Dios, como para agrandar el testimonio de aquellos hombres, como dije, gloria a Dios, aleluya, para mí, realmente, esto sería hermososo, sí, hombre, pero gloria a Dios, aleluya, por qué no contar el testimonio de Cristo, gloria a Dios, aleluya, el testimonio de Cristo, cuando, como, gloria a Dios, aleluya, el Jesucristo, iba a llegar, iba a nacer, iba, gloria a Dios, aleluya, empezar un ministerio, iba a morir por nosotros, iba a cambiarnos, iba a transformarnos, iba a darnos una nueva vida, ese fue el testimonio grande de nuestro Señor Jesucristo, y gloria a Dios, aleluya, Pablo le dice, gloria a Dios, a Timoteo, no, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, gloria a Dios, aleluya, Pablo también es uno de los grandes, y dice, pero primero pone en dar al Señor, y luego dice, ni de mí, gloria a Dios, aleluya, podemos ver a nuestros hermanos, que hoy en día, muchas de las veces tenemos vergüenza, tenemos gloria a Dios, aleluya, temor de decir que soy cristiano, por miedo de que me van a rechazar, por miedo de que tal vez no me van a dar un trabajo, por mi miedo, gloria a Dios, de perder la amistad, por miedo, gloria a Dios, aleluya, de que no me van a dar, la palabra de Dios nos enseña, que nosotros tenemos que dar testimonio, que no tenemos, gloria a Dios, aleluya, que tener miedo, y tenemos que avergonzar, o de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cuánto dicen aleluya, porque hoy en día, gloria a Dios, aleluya, mucha gente, la mayoría, gloria a Dios, aleluya, conoce la palabra de nuestro Dios, hay tantas congregaciones, gloria a Dios, aleluya, alrededor del mundo entero, pero no sé en otros países, no puedo decir por qué nunca he estado, gloria a Dios, aleluya, porque en nuestro país, hay tantas congregaciones, gloria a Dios, aleluya, que cada testimonio de cada cristiano, es diferente, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, pero nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, como verdaderos hijos de Dios, y como testigos de Cristo, tenemos que enseñar, gloria a Dios, aleluya, como dice la palabra de nuestro Dios, no avergonzarnos de lo que somos, gloria a Dios, aleluya, y decir la verdad, y hablar la verdad, lo que Cristo ha hecho en nosotros, gloria a Dios, y hablar del testimonio de nuestro Señor. No sea vergüenza, gloria a Dios, aleluya, de vestir como viste, no sea vergüenza, gloria a Dios, aleluya, quizá alguien está viendo, de cantar una alabanza, no sea vergüenza, gloria a Dios, aleluya, de decirle, gloria a Dios, si alguien le llama, en el bus está viniendo, que le importa decir, Dios le bendiga. Cuando alguien le llama, le llama a su papá, o su mamá, o su mamá, o su mamá, o su mamá, Dios le bendiga, como si estuvieran hablando, no sea vergüenza, gloria a Dios, aleluya, de llevar una palabra, de decirle, Dios le bendiga, gloria a Dios, aleluya, amamos hermanos, son cosas, gloria a Dios, aleluya, de esa manera, alguien que nos está mirando, va a decir, va, vuestro hermanito, ha sido, no, gloria a Dios, aleluya, pero muchas de las veces, gloria a Dios, cuando estamos solos, gloria a Dios, aleluya, tenemos miedo, tal vez, de hablar de las cosas de Dios, si estamos en el bus, tenemos miedo, o no conversamos, gloria a Dios, aleluya, de las cosas de Dios, entre nosotros mismos, para que aquel que esté escuchando alabanza, sentado, gloria a Dios, aleluya, por lo menos, por lo menos, diga, que estos han nacido cristianos, para que gloria a Dios, aleluya, ellos puedan decir, gloria a Dios, aleluya, ellos se expresan como cristianos, y durante, gloria a Dios, el transcurso de ese viaje, yo no he escuchado, ni una sola mala palabra, gloria a Dios, aleluya, para que puedan darse cuenta, que realmente, nosotros tenemos un buen testimonio de Jesucristo, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, como dije, hoy en día, hay tantas congregaciones, gloria a Dios, aleluya, y cada quien guarda su propio testimonio, testimonio, pero quien guarda, realmente el testimonio del Señor Jesucristo, ese es el verdadero Hijo de Dios, Pablo aconseja y dice, gloria a Dios, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, dice, quien nos salvó y nos llamó, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia, y la gracia que nos fue dada, en Cristo Jesús, antes de los tiempos, de los siglos, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, por lo tanto, no nos avergüencemos, como dije, gloria a Dios, aleluya, nosotros, donde quiera que vayamos, tenemos que dar buen testimonio, porque gloria a Dios, aleluya, es importante, si nosotros hablamos bien, gloria a Dios, aleluya, nos expresamos bien, nosotros vivimos una vida plena como cristianos, simplemente si estamos en la iglesia, porque no hacerlo afuera, en el trabajo, gloria a Dios, aleluya, si tienes oportunidad, o en la confianza, gloria a Dios, aleluya, con su jefe, donde usted trabaja, con sus amigos, porque no decide, Dios le bendiga, saludar, gloria a Dios, aleluya, de una manera diferente, y demostrar, gloria a Dios, aleluya, como el apóstol Pablo saludaba, gloria a Dios, aleluya, él nos saludaba, gloria a Dios, aleluya, yo no sé, pero gloria a Dios, es el apóstol Pablo, a sus conocidos, dice, gracia y paz a vosotros, gloria a Dios, aleluya, nos saluda en la mano de Cristo, y nosotros si tenemos esa confianza, gloria a Dios, aleluya, en el trabajo también, o como dije, gloria a Dios, si alguien nos llama, están en el trabajo, o en el bus, o en el trolle, gloria a Dios, aleluya, porque no decir, Dios le bendiga a papá, o Dios le bendiga a mamá, o Dios le bendiga a ña, gloria a Dios, aleluya, para que la gente, gloria a Dios, aleluya, que nos están escuchando, digan por lo menos, y nos identifiquen como verdaderos cristianos. Amados y queridos hermanos, gloria a Dios, aleluya, como dije, mucha gente hoy en día, gloria a Dios, se preocupa simplemente en el testimonio de aquel hombre, gloria a Dios, corre para acá, corre para allá, gloria a Dios, aleluya, para escuchar el testimonio, el otro día, gloria a Dios, aleluya, ya no sé, que campaña sería, pero estaba publicado en las redes sociales, un pastor que iba a venir, que había sobrevivido a un accidente, que él no más, Dios le ha salvado, no sé qué, y la gente, gloria a Dios, corriendo para ver, para allá, como era el testimonio de este hombre, y por qué no corremos de la presencia de Dios, y mirar cuál es su testimonio real. Amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, lo que Dios nos empujó, gloria a Dios, y muchas de las veces, la gente que solamente aprende a mirar el testimonio de los demás, de aquel que había sido ladrón, asesino, a lo que sea, guerrillero, gloria a Dios, aleluya, no mira el testimonio que hay en usted, no mira el testimonio que hay en mí. Si nosotros guardamos la palabra de nuestro Dios, aleluya, y guardamos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, eso solamente lo mira Dios. Por eso, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, nadie más habló de Job, simplemente Dios le dijo, gloria a Dios, no has visto a mi siervo Job, que es recto, justo y temeroso. Esas cualidades, Dios vino mejor, y de la misma manera, si nosotros guardamos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de la forma que hablamos, vestimos o vivimos, nadie va a hablar bien de eso, es más, sus compañeros, sus amigos van a decir, que por qué vistes así, gloria a Dios y otras congregaciones, por qué no, simplemente nosotros guardamos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, y eso lo mira Dios, lo que los hombres no ven, Dios lo ve. Amados hermanos, gloria a Dios, por eso es muy importante que nosotros guardemos los mandamientos de nosotros, gloria a Dios, aleluya, seamos de buen testimonio para los demás. Como digo, la gente no te va a felicitar, la gente, gloria a Dios, aleluya, que quizá no conoce a Dios, quizá no va a ver en ti estas cualidades, que eres diferente, pero Dios sí lo ve. Cuánta gente, gloria a Dios, aleluya, hoy en día, piensa que porque no tiene un buen testimonio, no le puede servir a Dios, y cuánta gente, cuántos jóvenes se sienten tristes, por lo que, gloria a Dios, aleluya, él no ha sido un pandillero, no ha sido un drogadito, no ha bebido alcohol, no ha fumado, gloria a Dios, aleluya, para que Dios le levante. Cuando nosotros hemos dejado a un lado todo eso, Dios está mirando y Dios nos levanta. Cuando la gente piensa, gloria a Dios, aleluya, que porque no ha sido gloria a Dios, aleluya, no ha estado en la calle, gloria a Dios, Dios no le va a levantar. Aún Dios se provee de aquellos que, gloria a Dios, aleluya, no sean contaminados con el mundo. Ese es el testimonio que Dios mira de nosotros, que no somos peleones, que no somos, gloria a Dios, aleluya, envidiosos, que no somos mentirosos, que no somos, gloria a Dios, aleluya. Lo que la gente no puede observar, Dios nos ve. Porque amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, porque muchas de las veces podemos quizá mentirle al hermano, podemos tratar de engañarle, gloria a Dios, aleluya, y la gente no puede ver, pero Dios sí lo puede ver. Pero si nosotros somos justos, guardamos su palabra, guardamos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, como Él actuó, como Él hablaba, como Él aconsejaba, y lo ponemos en nuestra vida, gloria a Dios, aleluya, eso sí lo mira Dios. Su testimonio, que usted sea santo, que nosotros nos santifiquemos, que nosotros dejemos a un lado, gloria a Dios, aleluya, las cosas que no le agradan a Dios, que nosotros hablemos a los demás de Dios, eso es lo que cuenta para Dios. No que nosotros hayamos sido algún día, gloria a Dios, aleluya, quizá criminales, quizá todas esas cosas que le mencioné, eso no le importa a Dios, o gloria a Dios, aleluya, la gloria a Dios, que Dios sí ha levantado a hombres de esos. Pero gloria a Dios, aleluya, lo más importante para Dios, es que hoy en día pueda haber jóvenes que digan gloria a Dios, aleluya, que Dios mismo diga, mira que mi siervo no es así. Como Dios le calificó a Dios, como Dios le calificó a Job, eso es lo que le importa, gloria a Dios, aleluya, que nosotros seamos como era Job, apartado del mal, que era justo, que era recto delante de Dios. Y con esas cualidades, nosotros poder agradarle a Dios, gloria a Dios, aleluya, Dios sí lo ha proveído, que no es quien estaba arruinada, persona que estaba arruinada, porque la palabra de Dios dice de lo vil y despreciable, el Señor escoge, gloria a Dios, aleluya. Dios no puede hacer, pero cuanto más Dios se agrada, gloria a Dios, aleluya, de nosotros como jóvenes, que yo soy joven, gloria a Dios, aleluya, que no me he contaminado con el mundo, Dios se agrada más de aquellos jóvenes para levantarnos para su hogar. Cuanto más, gloria a Dios, aleluya, amados hermanos, gloria a Dios, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, gloria a Dios, aleluya, que los sacrificios que se presentaban a Dios, normalmente eran becerros de un año, becerros jóvenes, no eran, pues gloria a Dios, aleluya, ya becerros viejos, digamoslo así, gloria a Dios, aleluya, Dios les señaló y dijo que les presentaran becerros de un año o de siete meses, Dios, gloria a Dios, aleluya, les daba órdenes para que presentaran becerros jóvenes que estaban sin mancha, que aún eran puros, gloria a Dios, aleluya, de igual manera, también Dios quiere en estos tiempos que nosotros presentemos, gloria a Dios, nuestra vida como jóvenes, gloria a Dios, aleluya, porque para Dios lo que importa, amados hermanos, es que nosotros, gloria a Dios, aleluya, no hayamos sido contaminados por las cosas de este mundo. Por eso, amados hermanos, Dios ordenaba y decía, gloria a Dios, aleluya, que tenía que ser el sacrificio de un año, porque si el hermanito aún no estaba, gloria a Dios, aleluya, contaminaba. De igual manera, nosotros como jóvenes, amados hermanos, Dios quiere que en nuestra juventud presentemos nuestra vida en santidad para Dios, nuestra vida, gloria a Dios, aleluya, como dice la palabra de Dios, si Dios nos llamó y nos salvó, porque dice, quien nos salvó y nos llamó, perdón, quien nos salvó y llamó, llamamiento santo, aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios, podemos nosotros, gloria a Dios, aleluya, decir que Dios en un futuro si me puede utilizar, claro, porque no, Dios le puede levantar a usted, Dios le puede levantar a cada uno, gloria a Dios, aleluya, porque la palabra de nuestro Dios dice que Dios nos ha llamado, gloria a Dios, aleluya, que nos llamó, con llamamiento santo. Amados hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, no que cuando Dios nos haya llamado, no que cuando Dios nos llamó hayamos sido santos, sino la palabra de Dios dice, gloria a Dios, quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, gloria a Dios, aleluya. Por eso, amados y queridos hermanos, nosotros debemos presentar nuestra vida como jóvenes en santidad, pura, esto gloria a Dios, aleluya, no solamente para los jóvenes, sino para todos aquellos que realmente quieran hacer la voluntad de Dios. Amados y queridos hermanos, gloria a Dios, dice la palabra de nuestro Dios, dice, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, amados y queridos hermanos, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, amén, gloria a Dios, aleluya. Nosotros hemos sido llamados con un propósito, amados y queridos hermanos, no es que de gana estamos aquí, ni tampoco es que nosotros, gloria a Dios, aleluya, por voluntad propia, como dice su palabra, estemos aquí. Si ustedes están en este lugar, es porque primeramente Dios les llamó con llamamiento santo, en segundo lugar, con propósito. Por eso, amados y queridos hermanos, gloria a Dios, aleluya, nosotros tenemos que tener muy en cuenta todas estas palabras de nuestro Dios. Dios nos llamó con un llamamiento santo, y también nos llamó con, dice la palabra de nuestro Dios, nos llamó, gloria a Dios, aleluya, según el propósito suyo. ¿Cuál será el propósito de Dios para su vida? Gloria a Dios, aleluya, nosotros lo averiguamos, nosotros, gloria a Dios, aleluya, cuando comenzamos a caminar en los caminos de Dios, empezamos a darnos cuenta, gloria a Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de Dios real que Dios tiene en nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque gloria a Dios, aleluya, comenzamos a tener un anhelo fuerte en alguna área específica, ya sea la alabanza, o ya sea la palabra, o ya sea, gloria a Dios, aleluya, en servir en la casa de Dios en las diferentes áreas, empezamos a comprender el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero gloria a Dios, aleluya, así como Dios tiene propósitos en nuestra vida, Dios también exige a nuestra vida que nosotros seamos santos. El otro día yo leía, gloria a Dios, aleluya, la palabra de nuestro Dios en Génesis, gloria a Dios, aleluya, y me llamó mucho la atención la palabra, ahora, amados hermanos, gloria a Dios, siempre tenemos el concepto de decir que Dios metió en el arca dos, dos, un macho y una hembra, y un macho y una hembra. ¿Cuántos están de acuerdo? Dígame. Gloria a Dios, aleluya, pero la palabra de Dios dice que Dios provee de otra manera diferente. De los animales limpios mandó a meter siete paredes. Gloria a Dios, aleluya, muchas de las veces tenemos el concepto de que solamente Dios, el mundo dice así, muchas de las veces en las congregaciones también se dice, así que Dios solamente provee de un macho y una hembra de cada especie para conservar la especie, pero la palabra de Dios dice, gloria a Dios, aleluya, que Dios de los animales limpios proveyó siete paredes. Y gloria a Dios, aleluya, después del diluvio, cuando ya no es baja del arca, gloria a Dios, aleluya, preparó el altar, y aquellos siete, gloria a Dios, aleluya, que Dios había ordenado, aquellos animales siete limpios, Dios, gloria a Dios, aleluya, Noé le ofrece el sacrificio para Dios. Aquí estamos pocos, gloria a Dios, aleluya. Dios no se provee de cuántos animales más, dice siete parejas, específicamente, gloria a Dios, aleluya, al principio, Noé no sabía para qué era, pero gloria a Dios cuando bajó del arca, Él ofreció ese mismo sacrificio, y el sacrificio no estaba contaminado, porque dice la palabra de nuestro Dios, que el sacrificio, gloria a Dios, aleluya, era de animales limpios. De igual manera, nosotros, gloria a Dios, aleluya, tenemos que presentar un sacrificio a nuestro Dios conforme al propósito. ¿Con qué propósito fue, gloria a Dios, aleluya, aquellos animales metidos en el arca, con el propósito de que cuando ya terminara, gloria a Dios, aleluya, el proceso, gloria a Dios, aleluya, el diluvio, gloria a Dios, el propósito de Dios era que aquellos animales iban a ser sacrificados para Dios, y presentaba a Dios, y dice la palabra de Dios, que gloria a Dios, aleluya, Dios lo recibió como un olor grato. Amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, si nosotros queremos conocer, gloria a Dios, aleluya, nuestro propósito, gloria a Dios, aleluya, nuestra vida tiene que ser presentada delante de Dios, santo, limpio. Gloria a Dios, amados y queridos hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, si conocemos, gloria a Dios, si queremos conocer el propósito de Dios, y que el propósito de Dios se cumple en nuestra vida, tenemos que presentar a Dios nuestra vida santificada. Muchas de las veces decimos gloria a Dios, aleluya, y han pasado años, pero yo como que no sé cuál será el propósito real de mi vida, para que Dios me habrá llamado, dice la palabra de nuestro Dios, que Noé estaba justamente un año y un día, algo creo, gloria a Dios, aleluya, pero un año si es que estuvo, gloria a Dios, encerrada en arca, gloria a Dios, aleluya, el propósito de Dios para que sacrificara a Dios, gloria a Dios, aleluya, estuvo ahí un año dando gloria a Dios, para que puedan presentar sacrificio a Dios, el propósito de Dios se cumplió en un año. Amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, y nosotros muchas de las veces decimos, cuánto tiempo Dios tardará, tal vez para cumplir su propósito en mí, gloria a Dios, dice la palabra de nuestro Dios. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a nos la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Podemos ver gloria a Dios, aleluya, amados hermanos, que la palabra de nuestro Dios dice que el apóstol Pablo, gloria a Dios, aleluya, conoció su propósito antes de aquello mismo, pero gloria a Dios, aleluya, el apóstol Pablo está diciendo gloria a Dios, amados hermanos, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ese era gloria a Dios, aleluya, el propósito de nuestro Dios en la vida del apóstol Pablo. Y cuanto más también gloria a Dios, aleluya, amados hermanos, por eso el verso gloria a Dios, aleluya, el verso 8 que leímos dice, por tanto no te avergüenza de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, el apóstol Pablo, gloria a Dios, aleluya, más abajo, gloria a Dios, está aclarando claramente que él había sido llamado con un propósito, amados hermanos, gloria a Dios, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Cuál será su propósito de Dios en nuestra vida? Gloria a Dios, aleluya, para que todos aquellos propósitos se cumplieran en la vida del apóstol Pablo. Pablo tuvo que dejarlo todo, incluso Pablo dice que todo lo he dado por basura con tal de ganar a Cristo. Pablo dejó, gloria a Dios, aleluya, lo que él sabía, los conocimientos, gloria a Dios, aleluya, que él tenía, gloria a Dios, Dios le utilizó de una forma diferente, sí, pero los conocimientos que él tenía, para él no le servían. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo he dejado, gloria a Dios, con tal de ganar a Cristo. Amados hermanos, gloria a Dios, ¿cuál será el propósito real en nuestras vidas? De parte de Dios, predijar la palabra, yo sé que usted tiene el deseo, gloria a Dios, aleluya, pero si nosotros, amados hermanos, presentamos nuestra vida, como dice la palabra de Dios, que Dios nos llamó con un llamamiento santo y con un propósito, descubramos cuál es, gloria a Dios, aleluya, el llamado, el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Porque, amén, gloria a Dios, aleluya, que nosotros podemos entender que si nosotros tenemos un llamado santo de parte de Dios, el propósito de Dios también en nuestras vidas es grande. ¿En qué manera, gloria a Dios, aleluya? Podemos ver que la palabra de nuestro Dios dice, gloria a Dios. Amados hermanos, gloria a Dios, que el apóstol Pablo fue constituido, gloria a Dios, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Dios, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién. Dice que, si tú dices que Dios te ayudará, si tú dices que Dios te bendecirá, ¿por qué te vemos encarcelado? ¿Por qué te vemos perseguido? Dice la palabra de nuestro Dios, aleluya, que si nosotros comenzamos a servir, y en medio de esos propósitos vamos a tener dificultades. Pero dice el apóstol Pablo, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, muchas de las veces es bonito, gloria a Dios, cuando empezamos a conocer el propósito de Dios en nuestra vida, conforme al llamado de nuestro Dios, y conocemos el propósito de Dios, y empezamos, gloria a Dios, aleluya, ya caminar en los caminos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y también, gloria a Dios, aleluya, y a ejecutar el propósito de Dios en nuestra vida, pero gloria a Dios, asimismo, dice la palabra, por lo cual, asimismo, padezco. Pero Pablo dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, con estas tres cualidades importantes, primero, hemos sido llamados, gloria a Dios, aleluya, con un llamamiento santo, en segundo lugar, hemos sido llamados con un propósito, gloria a Dios, aleluya, en tercer lugar, aquel propósito en nuestra vida, nos va a causar, gloria a Dios, muchas de las veces, grandes dificultades. Pablo tuvo que pasar, gloria a Dios, aleluya, Pablo lo describe y dice, gloria a Dios, muchas veces he estado en peligro de muerte, creo que dice Pablo, dos días y dos noches estuve en náufrago, en alta mar. Gloria a Dios, aleluya, yo creo que ya hubiéramos muerto, nosotros no. Pero gloria a Dios, con la ayuda de Dios, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de narrar su historia, gloria a Dios, aleluya, para así que nosotros podamos hoy en día, tener gloria a Dios, aleluya, ánimos en la presencia de Dios. No que todo va a ser bonito, gloria a Dios, aleluya, Dios nos ha llamado, sí, con un llamamiento santo, Dios nos ha llamado con un propósito, pero gloria a Dios, aleluya, no por eso vamos a creer y pensar de que no nos va a acontecer nada malo, tenemos que atravesar momentos difíciles, por eso Pablo dice, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé, yo sé a quien he creído. Y estoy seguro, dice Pablo, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios, aleluya, amados y queridos hermanos, mucha gente, quizás nos va a decir, nos va a desalentar, gloria a Dios, aleluya, pero la palabra de Dios nos abre y nos dice, gloria a Dios, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice el verso 13, gloria a Dios, aleluya, y vamos a terminar, gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es de Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando tiene el Espíritu Santo de nuestro Dios, diga amén. Aleluya, gloria a Dios, saludo en el nombre de nuestro Dios. Por lo cual, amados y queridos hermanos, vamos a seguir perseverando en los caminos de Dios. Realmente conozcamos cuál es el propósito de Dios. Si usted, gloria a Dios, aleluya, ya sabe cuál es el propósito real en su vida de parte de Dios. Como dice la palabra de Dios, si nos llamó Dios con un llamamiento santo, santifiquemos. Porque Dios nos ha llamado, gloria a Dios, aleluya, la palabra de Dios dice que no, Dios nos ha llamado para inundicia, sino para santidad. Por lo cual, gloria a Dios, aleluya, amados hermanos. Si usted ya sabe cuál es el propósito de Dios, gloria a Dios, porque cada uno de los que estamos acá tenemos un propósito de parte de nuestro Dios. Si Dios le ha llamado, gloria a Dios, si usted está perseverando en los caminos de Dios, es gloria a Dios, aleluya. Y al tiempo de decir, Señor, realmente este es el propósito de tu propósito en mí. Pero gloria a Dios, aleluya, que debemos estar también preparados para lo que vendrá, gloria a Dios, aleluya. Momentos difíciles, como dice el apóstol Pablo, pero no me avergüenzo porque yo sé quién he creído. Amados hermanos, gloria a Dios, guardemos todas estas palabras. Y Pablo dice, reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es el Cristo Jesús. Amados y queridos hermanos, sigamos guardando esta palabra. No la cambiamos. Gloria a Dios, aleluya, es muy importante nosotros aprender la palabra de nuestro Dios y guardar. Porque si en los tiempos más adelante vienen tiempos más difíciles, gloria a Dios, aleluya, en la cual tal vez se deje de predicar el Evangelio correctamente. Nosotros que hemos aprendido y nosotros que sabemos, gloria a Dios, aleluya, nosotros estaremos guardando la palabra de nuestro Dios. Retén la forma de las sanas palabras. Amados hermanos, pase lo que pase, venga lo que venga. Así queremos, gloria a Dios, aleluya, que el propósito real de nuestro Dios esté en nuestras vidas. Nosotros, gloria a Dios, aleluya, tenemos que guardar las sanas palabras, como dice la palabra de nuestro Dios, que es el Cristo Jesús. Queremos que nuestro Dios cumple el propósito de nuestras vidas. Amados hermanos, guardemos simplemente su palabra. Busquemos su presencia. Orémosle a Dios, digámosle Señor, cumple tu propósito en mi vida. Estoy para servir. Amados hermanos. Es verdad, gloria a Dios, aleluya, que hoy en estos tiempos, gloria a Dios, tal vez muchos tendrán ocupaciones, tendrán cosas que hacer, trabajar, estudiar, gloria a Dios, aleluya. Pero los pocos minutos que nos quedan, tal vez, en nuestra casa, o que podamos congregar, vengamos a la congregación, busquemos la presencia de Dios. Y el gloria a Dios, aleluya, para que nuestro Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Porque Dios nos quiere levantar, porque siempre hablamos, gloria a Dios, aleluya, y decimos, Dios te va a levantar, Dios te va a levantar. Qué bueno es escuchar eso, ¿sí? Gloria a Dios, aleluya, es bueno escuchar, Dios te va a levantar, como para darnos ánimo. Pero gloria a Dios, aleluya, también Dios espera que nosotros pongamos nuestra parte. Porque Dios nos puede levantar en la área espiritual, pero gloria a Dios, aleluya, esforzarnos para venir a la casa de Dios y buscar su presencia en leer la palabra de Dios. Eso ya nos corresponde a nosotros, amados hermanos, amén. Gloria a Dios, aleluya, Dios nos puede ayudar, gloria a Dios, por ejemplo, Dios nos puede dar un honor, es algo que nosotros no podemos, pero nosotros sí podemos pedir. Entonces, gloria a Dios, aleluya, de esa manera nosotros tenemos que trabajar de la mano juntamente con nuestro Dios. Amados hermanos, busquemos el propósito real, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Si usted ya lo sabe, gloria a Dios, aleluya, enfóquese, gloria a Dios, aleluya, es mi llamado. Si usted, gloria a Dios, aleluya, ya está seguro que usted tiene un llamado de parte de Dios, enfóquese simplemente allá. Y allá para acá, gloria a Dios, aleluya, Dios irá añadiendo más conocimiento a nuestra vida, Dios irá añadiendo cada día más a nuestra vida, gloria a Dios, aleluya, lo que vaya haciendo falta a nuestra vida espiritual. Gloria a Dios, nunca nos olvidemos, gloria a Dios, aleluya, que Dios nos ha llamado, por llamamiento santo y con un propósito. Como dije, gloria a Dios, aleluya, que nuestro Dios nos llamó, gloria a Dios, aleluya, para presentar nuestras vidas, gloria a Dios, aleluya, en santidad, en obediencia a la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios, amados hermanos, así como Pablo descubrió, gloria a Dios, aleluya, que fue constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Gloria a Dios, aleluya, a nosotros, ¿vale? ¿Qué llamado? ¿Qué propósito nos gloria a Dios, aleluya nos corresponde? Por lo cual, averigüemos, gloria a Dios, aleluya, nuestro Dios, y digámosle, Señor, si usted me llamó, si yo soy joven, si usted quiso, gloria a Dios, aleluya, que yo esté acá, es por algo, Señor. Pero si quieres utilizarme, gloria a Dios, aleluya, para predicar tu palabra o en la alabanza o para estar, gloria a Dios, aleluya, atento en la casa de Dios para cualquier cosa, gloria a Dios, aleluya, entonces pidámosle a Dios que nos ayude cada día más. Gloria a Dios, aleluya, recordemos que hemos sido llamados, el llamamiento santo y con propósito, amados hermanos, amén. Porque gloria a Dios, aleluya, amados hermanos, no es que simplemente tenemos que caminar en los caminos así como así, tenemos que descubrir, gloria a Dios, porque fuimos llamados. Si Dios nos llamó para salvación, de igual manera tenemos que santificarnos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Amados y queridos hermanos, vamos a ponernos de pie que está ahora, y vamos a dar gracias a nuestro Dios por su palabra, y vamos a decirle al Señor, y vamos a orar a Dios, y vamos a pedirle a nuestro Dios, y vamos a decirle al Señor, yo quiero que utilice mi vida, pero conforme a tu palabra, ayuda, me santifica, y quiero que tu palabra, quiero que tu propósito en mí, sea para siempre. Amén, gloria a Dios, aleluya, vamos a esta hora, orar a nuestro Dios, amado Dios, poderoso Padre, Dios mío, Dios eterno, Dios grande, Dios de los cielos, Señor, amado Dios, maravilloso Padre, orar a Dios mío, que está ahora delante de tu presencia, Señor, Dios mío, yo no sé Padre bueno, cual sea, Señor, amén, Dios mío, Señor, el propósito que hay, Dios mío, la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, Dios mío, pero si usted nos da llamado, Señor, Dios mío, es con un gran propósito, Señor, mi Dios amado, ya sea el predicador, ya sea el pastor, Señor, o evangelista, Dios mío, Señor, Oh Padre querido, Padre bueno, Señor, conforme, Dios mío, a tu llamamiento santo, Señor, usted nos llamó con un propósito, Dios mío, levanta, Señor, en esta tarde, Señor, quizá está en Dios mío, Señor amado, oh Dios mío, sin débiles espíritu al menos, Señor, está en Dios mío, sin fuerza, aumenta nuestra fuerza, Señor, oh Dios mío, queremos ser renovados, si queremos, Dios mío, levantarnos en fe, si queremos levantarnos, Señor, en amor, Dios mío, Señor, Dios mío, Dios mío, queremos, Señor, Padre santo, presentar nuestra vida en santidad, Dios mío, para que usted, Padre bueno, Señor, siga, Dios mío, Padre santo, aleluya, Señor, Dios mío, bendiciendo nuestra vida, Señor, y confiando su propósito, Señor, así como dices la palabra que el apóstol Pablo fue levantado, Señor, Dios mío, como apóstol para los gentiles y como maestro, Señor, Dios mío, levántanos, Señor, levanta los jóvenes, Dios mío, levanta, Padre bueno, Señor, aquel que está santificado, aquel que está, Dios mío, perseverando, aquel que está, Dios mío, Señor, por encima de la lucha de la prueba y dice, oh, Señor, no me preocupa la lucha, yo quiero alcanzar, yo quiero alcanzar aquella bendición, Dios mío, levanta los padres buenos, Señor, Dios mío, oh Dios grande, Dios de los cielos, Señor, y esta tarde en tus manos ponemos, Señor, nuestra vida, para que nos fortalezca, Señor, para que nos levante, Dios mío, para que traiga, Señor, Dios mío, a nuestra vida se fortalece, Señor, y nos levante, Dios mío, Señor, con los maravillosos dores, Dios mío, los talentos, Señor, Dios mío, que nuestra vida ministerial sea completa, Dios mío, delante de tu presencia, Padre santo, y esta tarde te agradecemos, Señor, Dios mío, y derramos la bendición, la victoria, Dios mío, y esta tarde, y vamos a adorar, Señor, y vamos a decirle, que queremos levantar nuestras manos delante de la presencia, y vamos a decirle, que queremos levantar nuestras manos delante de la presencia,